Y yo compré ese equipo satelital porque Manolo me ofreció el dinero. Un dinero que nunca tuvo. Ya, Raúl, deja de quejar, ¿te quieres? Ahí está el vallido. Ahí, ahí el vallido. Ay, me muera. Ese animal me engañó, Miguel Ignacio. Mira, Raúl, no sé quién es más animal. Si el animal o el que sigue el animal. ¿No me estás ayudando? Por supuesto que no, Raúl, soy tu mejor amigo. Si yo no hubiera comprado ese equipo satelital, Viviana jamás lo hubiera roto. Si ella no hubiera roto el equipo satelital, no nos hubiéramos peleado. Y de Team Marine, de Doping Hueco, Caramaca, la títere, fue. Ya, Raúl, basta. Yoco va a regresar. ¿Tú crees? Por supuesto. ¿Quién cree que va a aguantar una mujer tan complicada? ¿Tú crees? Y Francesca haciéndose la muerta. Esa es una excusa típica de los González. Ahora sí está completamente chiflada. Sí, de verdad, no lo esperaba de Francesca. Yo te lo dije, Raúl. Esa mujer está chiflada. Ahora sí le patina el coco. Ah. Sí, el coco. El coco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Silencio. No, no, no. Silencio, silencio. No, no, no. ¿Qué pasó? Nona, te dije que era una mala idea. Dale la espalda a la familia, siempre es mala idea. Ya les dije que eso fue una prueba. Perdón, y ahora que ya pasó la prueba, ¿todo vuelve a la normalidad? Nicolás, discúlpame, pero este es un asunto estrictamente familiar. Rubi y Minona tienen razón, lo siento. Entiendo. Te espero más tarde para nuestra reconciliación. Bueno, eso tiene para rato. Mejor voy a hablar con Socorro. Tengo que devolver mis zapatitos dorados. Por favor, no vengas con tus tonterías, Montserrat. Montserrat, ¿son solo familia? No te preocupes, Giro. Nosotros somos parte del decorado. Y ahora, Mother, ¿qué piensas hacer con nosotros? Mamá, tampoco hables así. ¡Monga, súmelo! Minona hace con nosotros lo que le da la gana. Esa nunca fue mi intención. ¿Y ese es el resultado? Estamos a expensa de tus caprichos, somos tus juguetes. Están un poco resentidos, mami. No creo que se les pase tan rápido. Lo sabía. La abuela de Nicolás está locasa. Pero que me importa. Con tal de que todo vuelva a la normalidad. Yo me voy a quedar acá esperando a mi novio. Y nos vamos a reconciliar como Dios manda. ¿Habrá así idea de Carlos? No, no creo, Raúl. Esto tiene el sello de Francesca. ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene sentido. Esa es su manera de manipular a la gente. Decir que tiene el control de todos. Ajá, pero ahora le salió el tiro por la culata. Porque su familia la va a odiar por esto. Ah, va a arder Troya, Raúl. Ah, sí. ¿Qué haces acá? No sé, yo estaba durmiendo aquí hace rato. Bueno, te invito a disponer del sofá, ¿sí? Pero, Raúl, mi espalda. Además, la cama es Sánchez, Viviana. No, por favor, esta es mi cama. Y yo no quiero que tengas tu problema. ¿Qué es esto? No es mi acá, es de Gladys. ¿Estás seguro? ¿No es de Viviana? No, es de Gladys, Raúl. Está bien, te puedes quedar. Pero respeta mi espacio, ¿eh? Por favor, sale acá. Ay, gracias por verlo, somos amigos. Sí, justamente para proteger nuestra amistad. Así es. Muy bien, hasta mañana. Pobre la señora Socorro. El Peter y ella se creían los grandes señores. Pero no eran más que pobres y tristes testaferros de esa mujer sin corazón. Me has quitado las palabras de la boca. Pero no me van a negar que fue una buena entrada de la tía. Eso sí, fue un regreso de la tumba con clase. Pero como dije, a ver quién la perdona ahora, pues. Por lo menos le sacamos la chela. Sí. ¿Ustedes sabían? ¿Ah? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo pudo hacerle eso a su familia? Esa señora está mal de la cabeza. ¿Y si mi mamita está viva y nos ha puesto a prueba? Ah, Tere, no se ha quedado. No, 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 Tere. Mamá sí se fue de verdad. Ella sí fue más sincera. ¿Y ahora qué va a pasar con esa familia? ¿Qué va a pasar? ¿Que todo se va pa'l frente, pues? No, no creo que la perdonen así tan rápido, no. Ay, don Alejo, ¿usted cree que van a dejar todas esas comodidades que tienen allá? Eso es cierto, Mate. Los demás serán los ofendidos, pero todo regresará a la normalidad. Entonces, ¿nos quedamos sin inquilinos? Ah, sí parece, de momento. Espero que no sea por mucho tiempo. Ah, pero eso sí, me pagan los días que durmieron aquí, ah. Mmm, la casa está vacía. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Dale, dale. No, anda, no. Me cortaba un poco de cosas. Me cortaba un poco de cosas.